Hola, ¿cómo están? Qué rico saludarlos en un video más de Fomi Hecho Arte. Soy Yaira Jiménez y así como ven, el día de hoy les voy a estar mostrando mi más reciente haul de compras en todo lo que tiene que ver con el Fomi y las demás herramientas que se necesitan para el trabajo en mi taller. Les voy a explicar más o menos, pero antes quiero invitarlos, si ustedes son nuevos por acá, para que se suscriban en el canal y activen la campanita de las notificaciones. Vamos a empezar por mostrarte entonces este Fomi que tengo acá, que es un Fomi de 4 milímetros, que es para trabajar proyectos que necesitan un poquito más de fuerza. Tengo acá en fucsia, en blanco y en negro, que son como los colores que más me piden acá en el taller y pues estos vienen en un tamaño de 4 cartas. Tengo también acá un Fomi texturizado blanco, que este viene pues en variados colores y es también en un tamaño de 4 cartas, se utiliza puede ser para suelas de zapatos, da la impresión como de tipo tapete, bueno, pueden darle pues como todos los usos que ustedes deseen. Tengo acá una planchita de Fomi Lame Arcoiris, este es un Fomi muy bonito que da visitos y es como brillante, ya ustedes lo pueden también utilizar en variados proyectos y es muy bonito porque de una vez viene pues así como decorado. Y acá tengo otra planchita de Fomi también texturizado, igual que el blanco, solo pues que más pequeñitos. Y acá sí pues, mejor dicho, este es un Fomi que me tiene completamente enamorada y es un Fomi de tamaño 4 cartas pero con diseños, lo pedí en diseños que fueran más o menos infantiles en variados colores para que me sirviera como para varios proyectos. Este tipo de Fomi es muy bonito, ustedes ya lo encuentran en el mercado con muchísimos, muchísimos diseños, pero si ustedes no tienen la posibilidad de acceder a él, pueden hacerle los diseños como ya les he enseñado en el canal con esténciles o a mano alzada. Bueno, les voy a mostrar también que tengo acá dentro de las compras esta pasta de Fomi moldeable, esta es de la marca Pascua, es una marca mexicana y permite realizar muy bonitos diseños. Más adelante les estaré mostrando qué tipo de cosas se pueden realizar con esta masa moldeable de Fomi. Acá tengo entonces barritas de silicona que también las compré así por docena porque sale muchísimo más económico y es de lo que más gastamos. Compré además este pegamento de doble contacto que ya han visto que lo uso muchísimo, compré dos tarritos porque lo he estado utilizando bastante y también compré este gel escarcha, este es de la marca de Franco Arte. Quiero recordarles que este video no está siendo patrocinado por ninguna marca, simplemente les quería como mostrar qué es lo que yo utilizo. Compré para los acabados finales laca mate y barniz acuoso, son también muy buenos, hay uno que da color completamente mato y el otro que da como brillante. También compré varios acrílicos y fue pues como este más o menos el haul de compras que realicé. Espero que les haya gustado y servido mucho, recuerden suscribirse en el canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video de Fomi Chau Arte. Bye, bye.